buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar y recuerden esto es una tirada general tengan en cuenta eso eso es una tirada general bueno veo que tu energía está vibrando muy bien esto significa que hay alguien que está preocupado por una o preocupado por una situación que tiene contigo tiene mucho que ver con esto tiene que ver con el amor alguien que está preocupada preocupado porque está preocupado preocupado por algo contigo a nivel amoroso no sé algo que está ante dios la verdad hasta tiene con ojos llorosos me dice como que está llorando o alguien está muy preocupada muy preocupado contigo especialmente en la parte amorosa alguien algo le pasó puede ser que lo hayan traicionado también o algo le está pasando algo que no se veía venir está viviendo una situación que no se veía venir alguien a nivel amoroso puede ser alguien de su interés pero esta primera carta me habla de que tu energía está vibrando de una manera muy especial a nivel amoroso te dije que tus caminos están abriendo y me parece que hay un rumbo que tú lo sabes que tiene que ver con el amor que se está acercando así que eres imán de tus deseos tú eres imán de tus deseos en estos momentos porque porque estás vibrando en el amor la energía del amor está en ti no sé por qué alguien va a hablar contigo alguien bastante espiritual y también una persona muy bondadosa muy bondadosa que te va a dar una idea o algo así que tiene que ver con el trabajo o alguien va a hablar contigo me dicen me están diciendo que alguien va a hablar contigo muy bondadosa que seguramente con ese con esa conversación va a cambiar un poco el rumbo de tu vida económico o laboral puede ser una entrevista inclusive puede ser entrevista porque no sabemos quién es espiritual o no no es cierto o muy bondadoso no a nivel amoroso te dije que sabe alguien sabe quién es alguien sabe quién eres tú a nivel amoroso que puede confiar alguien que puede dar un amor que no volvió a sentir no volvió a sentir ese tipo de amor la verdad que no porque está entre espadas parece que está tengo que estar llorando internamente aunque no se vea internamente está llorando tal vez por las malas decisiones he tomado o algo así bueno vamos a continuar a ver qué tenemos por aquí bueno estás en un periodo entrando en la abundancia no hay límite para tu mente cuando digo no cuando digo no hay límite para tu mente es cuando tú estás manifestando pero al mismo tiempo podemos manifestar lo bueno o lo malo eso se depende de cada uno pero por eso digo yo siento que vas a estar como muy en positivo o en positivo y hablando de abundancia hay alguien que siente que no puede estar lejos de ti pero te digo la verdad no siento que sea alguien que tenga prisa esto puede ser en tu interés o no pero es como que no tiene prisa como que dice yo no estoy ni mal ni bien algo así siento pero qué pasa tú eres como un torbellino un torbellino en estas cartas que son tuyas es un torbellino es como que estuviera siendo atraída o atraído con tu energía estás atrayendo las cosas buenas de la vida como un huracán eso es la palabra un huracán porque viene un huracán a tu vida porque porque eres un torbellino que estás atrayendo las cosas buenas de la vida pensándolas sintiéndolas y está muy bien pero te digo la verdad acá hay alguien que si bien hay amor hay un montón de cosas pero parece como que no tiene prisa como que no está ni bien ni mal está ahí estable y dice bueno por ahora me quedo acá sin embargo obviamente piense en ti y obviamente es alguien que tú conoces muy bien para algunos de ustedes así que ese torbellino que tú eres estás atrayendo las cosas buenas de tu vida a tu vida así que bueno es época de encuentros es época de encuentros no solamente a nivel amoroso porque a nivel amoroso veo que más que encuentros yo siento que hay alguien que está a la espera está a la espera hacia ti te dije que está sin prisa pero hay momentos de encuentros épocas de encuentros donde te vas a encontrar con situaciones muy importantes porque te dije que tu vida no va a ser limitada por tu mente entonces vas a poder manejar situaciones para sacarle provecho esto tiene que ver con tu mundo personal tiene que ver con tu trabajo tiene que ver con tu vida personal que lo vas a poner manejar mejor las situaciones porque porque estás en un periodo de mucha abundancia también mucha abundancia veo que vas a hacer cosas que van a ser muy gratificantes para ti también puede ser que sea creativa o creativo o sea tienes que buscar también la parte creativa más que lo creativo sabes que qué es lo que te permite ser feliz qué es lo que te permite qué actividad te permite ser feliz tienes que ir en busca de tu felicidad a través de actividades también bueno acá hay alguien que tú conoces muy bien que sabe perfectamente que el amor que tu amor no lo puede encontrar en cualquier lado lo sabe perfectamente bien lo único malo yo te dije que no tiene prisa que no sé qué le pasa que está ahí se queda ahí por ahora no tiene prisa siente cosas pero no tiene prisa vamos a continuar a ver por aquí bueno también has tenido mucha paciencia tú que no tiene mucha paciencia veo que has tenido mucha paciencia tal vez en la parte amorosa tienes que tener un poco de paciencia en tu mundo personal también en tu familia con alguien no sé con quién con alguien siento que como que tienes que tener paciencia no sé si tu familia o alguien no sé o en tu trabajo también puede ser pero escucha yo veo que hay algo que a nivel económico va a solucionar un problema que tú tienes en estos momentos a ver vamos a sacar una más si puede ser también claro lo que pasa es que se mezcla todo no la parte económica con amorosa hay mucho algunos tienen más estar más en la parte de emocional y otros en trabajo de dinero yo veo que se está equilibrando todo yo te dije que alguien no tiene prisa verdad parece ser que alguien tiene una carta guardada por eso no tiene prisa tiene una carta guardada hacia ti amorosamente hablando tal vez está preparando algo no sé qué tipo de preparación pero está preparando algo tiene una carta guardada pero que siente cosas por ti pero seguramente no sé qué pasa entre los dos pero es como que tal vez tu límite lo ha rebasado y de pronto esa persona sabe que tiene que ser contundente con lo que va a hacer o con lo que va a decir no también puede ser tiene que ser contundente y puede ser que está relacionado con la familia en algunos casos o que por ejemplo te va a proponer algo más estable a nivel amoroso buscar una familia o tal vez no pensaba tener familia y buscar a formar un hogar algo mucho más estable por ejemplo doy un ejemplo no digo que sea para todos bueno vamos a continuar a ver qué tenemos por aquí bueno mira qué lindo mira qué lindo el 21 el 20 tenemos tres cercanos mayores o sea la potencia de las cosas que van a estar pasando en tu vida realmente va a ser muy fuerte muy fuerte está cerrando ciclos alguien está cerrando ciclos y no quiere quedarse afuera o sea tú estás cerrando ciclos puede ser que alguien esté por ejemplo pensando que tú no le vas a dar más cabida a su vida por ejemplo no en algunos casos y no se quiere quedar afuera tal vez alguien pensaba que siempre ibas a estar esperando por ejemplo no digo para algunos que están tal vez pensando en alguien del pasado no no vas a estar esperando a nadie no vas a cerrar ciclos y alguien ahí se le va a estar iluminando la lamparita alguien va a estar pensando justamente en esta situación que tú no vas a estar esperando para siempre está muy fuerte porque esta es una carta de reconexión una carta de reconciliación alguien está pensando muy seriamente si bien no tiene prisa en algún momento dirá qué hago porque puede ser que aparezca tarde siente eso no en algún momento lo va a sentir muy fuerte porque eso que no tiene prisa si no tiene prisa pero en algún momento están dando instrucciones por eso tiene una carta guardada para ver qué hace tú estás cerrando ciclos sea lo que sea siento que está muy cerca de lograrlo muy cerca de lograrlo para mí están a punto de cerrar un ciclo importante y te digo la verdad si estás solo o solo siento que son energías de recambio también esa es una energía de recambio alguien va a intentar seducirte alguien va a intentar seducirte y no va a ser tan fácil seducirte a ti ¿por qué? por tus experiencias del pasado porque tal vez algunos todavía no están con la energía del amor son épocas ¿no? entonces alguien va a intentar seducirte pero te digo la verdad siento que va a ser muy insistente bien no mal ¿eh? contrario siento que es algo que aparece por juicio divino siento que es alguien que estás solo o solo que Dios te lo pone justamente van a tener que pasar una pequeña prueba los dos una pequeña prueba porque es el juicio tienen que pasar por un juicio divino donde no va a ser tan fácil porque al principio te va a quedar seducir tú tal vez no te vas a sentir tan atraído o atraído y después te vas a estar enganchando con esa persona los que están solos o solos ¿eh? pero todos ustedes están a punto de cerrar ciclos están a punto de comenzar una cicla una vida nueva que tenga que ver con el amor o con algo que estás deseando pero falta poco falta muy poquito o por lo menos estamos ahí es un sí me dicen si estás esperando una respuesta es un sí y en la parte laboral escucha también estás cerrando ciclos porque hay cambios importantes aquí la carta 21 te dice que finalmente hay una gran victoria a nivel laboral también vas a poder manejar situaciones que son casi como impredecibles en tu vida las vas a poder manejar pero también es cierto que hay personas que no quieres que cambien de rumbo o hay personas que no quieren tu éxito y justamente ahí te vas a dar cuenta de todo tu poder de todo tu potencial te dije que eres un huracán un huracán de decisiones un huracán donde vas por las cosas buenas donde la vida te va a estar regalando aquellas cosas que tú necesitas porque estás en un aprendizaje y has pasado por todo el dolor has pasado por muchas situaciones ahora tiene que venir la felicidad tú sabes que la mereces tú mereces la felicidad tú sabes que mereces tú sabes que mereces la felicidad porque realmente van a haber cambios importantes en tu vida entonces Dios hasta Dios se conmueve por eso es como que te va a facilitar las cosas una de las cosas que te va a facilitar ya te dije la parte económica porque veo que hay personas que no quieren que te vaya bien básicamente hay personas que no quieren que te vaya bien pero no se puede evitar esto y a nivel amoroso hay alguien que realmente va a sentir como un estallido o algo así esa persona que no tiene prisa o alguien porque algunos están solos o solos va a sentir como un estallido y dice yo no puedo perder a esa persona porque eres alguien especial tú eres alguien especial tú tienes que sentir eso así que bueno estamos cerrando ciclos tú tienes un poder muy especial muy especial vamos a continuar a ver continuamos con la lectura bueno te protegen del mal te están protegiendo del mal por más que seas un viento huracanado todo eso alguien te va a mirar a los ojos llorosos me dicen alguien te va a mirar a los ojos llorosos ¿por qué? porque hay alguien que está tal vez muy arrepentida muy arrepentido tiene ganas de hacerlo pero tal vez tiene miedo también aquí hay alguien que tiene miedo tiene temores dos alternativas hay o que tiene miedos y temores para enfrentarte a ti justamente con esos ojos llorosos o puede ser que hay alguien que quiere retenerlo o algo así alguien quiere retenerlo o retenerla alguien es como que que tu vida sí le está manipulando está manipulando los sentimientos o algo así o las emociones sabe cómo manipular a alguien que puede llegar a saber su interés si estás totalmente solo o solo vas a tener que tener doble cuidado porque si bien yo siento que va a haber una conexión muy importante con alguien nuevo también puede haber alguna manipuladora o manipulador que tú no conoces inclusive puede ser su familia así que tengan cuidado con eso hay como un enemigo alguien se va a transformar en un enemigo claro para que no le saquen alguien que le importa ¿no? así que bueno los cambios están aquí hay un dinero nuevo que te llega hay inesperadamente si tienes que pagar una deuda o tienes un problema económico aparece de golpe no lo estás viendo pero aparece de golpe y tienes que tener cuidado si vas a pedir un crédito o vas a pedir dinero a algún lado tienes que tener cuidado de donde viene ese dinero no es que te lo presten así nomás porque puede haber algún tipo de estafa cuidado de donde sacas el dinero yo veo que llega un dinero que está bien para algunos va a estar bien si viene de buenas manos ¿entiendes? un amigo, una amiga lo que sea pero ojo si vas a pedir préstamos o algo así esos créditos instantiados que aparecen por cualquier país ten cuidado porque puede haber alguien que te quiere estafar cuidado bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos